¡Hola! Bienvenidos a este canal lleno de magia El día de hoy les voy a enseñar el cómo es realmente irse casual a cualquier evento que si al mercadillo que si al bazar, ir a tomar ponche yo que sé. Les voy a decir la verdad Este tipo de maquillaje se supone que debería de usarse para una gala o ese tipo de cosas pero cuando vas a una gala pues tú vas vestido muy padre y lo que quieres en ese momento es que tu maquillaje esté como que sencillito no tan sencillo porque vas a una fiesta pero tampoco es como de que vean mi delineado lleno de sueros que después tampoco es el caso ¿verdad? Pero pues es que vida solo hay una y hay que ser esa persona la que les dice no se vayan a ir tan arreglados tampoco es para tanto y ¡pum! Tú llegas toda vestida de negro con tus botas de leopardo con tu abrigo bien elegante que a lo mejor solamente lo vas a usar una vez en la vida ¿por qué uno limitarse solito y decir ¿sabes qué? que voy a ir como todos no quiero destacar ¿por qué no quieres destacar? ¡se bella! ¡se bello! ¡se belle! así que por eso les voy a enseñar cómo es que hago mi delineado de sueroskis la última vez que lo usé fue para mi último día de clases no evento no la ceremonia de despedida no el último día de clases escuela, salón, te sientas todo de hecho en la calle me decían así como de que ¡crrrr! y lo primero que me preguntaban era ¿te las pegaste una por una o es una estampita? sí señor, señora me las pegué una por una pero no está tan difícil y eso es lo que les voy a enseñar a continuación bueno ya me voy a callar y ahora sí ya les voy a enseñar cómo es que se hace lo primero que tenemos que hacer es una base normalona casual de maquillaje cara cejas todo muy normal como lo haces diario si quieres un poco más de cobertura pues se entiende porque no vas a irte con unos ojos impresionantes y con tu cara muy simplona lavada pues tampoco es el caso y pues yo creo que voy a hacer el timelapse porque yo ya me he maquillado varias veces toda la cara aquí y pierdo mucho tiempo si es que tú no me has visto cómo me he maquillado yo nunca en ninguno de los vídeos te los voy a dejar aquí como sugerencia en la i ay me veo bien blanca lo juro que después me veo mejor ok uy hasta me veo gris ya me puso un poco de color ya los canse porque yo ya porque tanto buscaba a mi sejugu me hago la ceja pero solo con sombra pero mojo esa sombra para que quede más definida tal vez me atalvo demasiado con la ceja y que así el setting spray y un poquito de iluminador bueno quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a mi sobrina Naomi de parte de tu tía este ex algo queda entre nosotras ok me estoy poniendo sombra un poco durazno ok para hacer este delineado vamos a usar los siguientes materiales el primero es un delineador plata el que tú gustes por ejemplo a mí siempre me ha gustado usar de este tipo de delineador líquido con pincel pero pues si encuentras tú y tienes y te acomodas mucho con un emplumín perfecto también un delineador de glitter plata estos delineadores se hicieron muy famosos porque son muy baratos y son de marcas mexicanas el plata solito es de la marca natural girl y el de brillos es de naturone lo bueno de estos delineadores es que son muy baratos pero no por eso dejan de ser muy buenos por aquí tengo esta colección de delineadores de colores que me han salido muy buenos algunos más que otros depende del color y de la marca por ejemplo en natural girl no salen tan buenos los pasteles pero en naturone sí y viceversa solamente es como de probar y de checar puedes encontrar literal en el tianguis en el centro de la ciudad de México o también en otros centros como de Puebla y etc o también por ejemplo el de la marca naturone lo venden en Sally Beauty y no está tan caro cuesta veintitantos pesos me parece en Sally pero si tienes suerte depende de donde lo compres los delineadores anteriores te pueden salir hasta en diez pesos doce pesos trece pesos están muy económicos y sirven muy bien de hecho sirven mejores que otros delineadores como por ejemplo los de NYX los de NYX como de este tipo de colores vibrantes ¿cuál es la palabra? o sea de que como que se secan y se rompen ¿se craquelan? sí se craquelan pues porque obviamente depende de los pigmentos son diferentes ingredientes entonces por eso yo creo que varían la calidad de ellos pero en general estos me gustan mucho solamente es cuestión que hagas los trazos lo mejor posible sin mucha cantidad porque entre más cantidad lo que pasa es de que se llena más de producto y ese producto al secarse se hace grumoso y ese tipo de cosas que no queremos entonces sí estos dos delineadores en plata y en brillos plata también vamos a necesitar piedritas son en el número 6 o sea el tamaño del número 6 hay más chicas y hay más grandes pero estas me parecieron como que eran las indicadas las compré en donde vendían cosas para uñas en tiendas grandes o también en el centro de la Ciudad de México lo pueden encontrar o en el centro de su estado también vamos a ocupar un lápiz delineador de labios o de ojos es exactamente lo mismo pero que sea de cera para que se nos sea más fácil el hecho de colocar las piedritas porque si intentas hacerlo con la mano jamás vas a acabar y también vamos a ocupar pegamento para pestañas normal toda la vida pero si es que pueden mejor que sea de este blanquito que es seca transparente negro pues no resulta y el que es uno que es de plano transparente no me gusta porque es muy líquido llega a ser hasta como baboso entonces como estás trabajando mucho cerca del ojo puede ser como que te caiga y luego lloras y desastre total entonces si de este tipo de aplicadores que es como en pincelito con el pegamento blanco que seca transparente es el indicado y el que yo recomiendo ok y pues obviamente si te vas a hacer un delineado con Swarovski eso quiere decir que ya puedes hacer un delineado negro normal casual porque pues ya estás intentando estar en el otro nivel pero si es que tú no sabes cómo hacer tu delineado perfecto no te preocupes yo ya tengo ese video donde te enseño cómo hacer tu delineado perfecto te digo los tipos de ojos y cómo es que te lo puedes hacer correctamente te dejo ese video aquí en la i por si no lo has visto velo a ver y pues ya nada voy a acercarme un poquito y vamos a hacer el delineado básico bonito de gato empezando desde esta esquina del osbo hacia la punta intentando que salga padre la primera para no tener que estar pasando porque como vamos a poner de dos tipos de delineadores si no tenemos cuidado nos pueden englomerar ay que buena palabra pues juntar las fórmulas y hacerse un batidillo y hacerse grumos y esas cosas del mal y eso no lo queremos también no queremos que el delineado sea muy delgado porque pues si no no les vamos a dejar espacio a las piedras en donde están este delineado se ve muy bonito por si solo me gusta creo que en él lo he usado lo suficiente no le he tenido fe a este delineador pero bueno ahora vemos con él lo trajo normalmente yo no me delineo muy grueso muy cerca del lagrimal pero en este caso como ahí van a ir unas piedras grandecitas más grande que este espacio lo voy a hacer en donde no haya piedras queremos brillo para que imite como si fueran piedritas si en algún punto hay una piedrita muy separada o muy cerca del ojo lo tapamos con los brillos y también es para que muy cerca del ojo no se vea como pelón en la puntita es muy importante porque hasta ahí no llegan el tamaño de los brillos y ya lo dejamos secando y ahora vamos con el otro ojo y ahora voy a vaciar en un platito o en una tapa o lo que tengan en la mano los brillitos y lo primero que voy a hacer es literal delinear otra vez pero con pegamento y rápidamente con el delineador de ojos o de labios voy a tomar una piedrita y se queda pegada y ¡pum! y listo así de fácil ahí está aprovechamos el pegamento como para dos tres piedritas y rápido el truco es saber con qué ponérselos porque si lo ponen con el dedo pues obviamente no lo van a atrapar y van a decir ¿qué es esto? y luego esto nos dice ¿ya vieron? bueno ahorita sí me lo puedo poner con el dedo pero pues lo ideal es no complicarse la vida y con esto ya es el truco de la vida el secreto porque sigo hablando como si fuera del norte yo no soy del norte en esta parte en la que es un poquito más gruesa a mí me gusta poner dos no uno dos uno arriba y uno abajo ahí está ahora voy a hacer el otro ojo ¿qué les parece si les amenizo otra vez el timelapse? este ¿cuál será? ya listo así quedaron los ojos ya con los dos delineados ahora voy a enchinar mis pestañas y me voy a poner rimel yo considero lo que yo siento en mi corazón es de que ya no debería de ponerse a uno pestañas postizas porque pues obstruiría mucho el delineado de piedritas pero como tú quieras como sea a tu gusto y otra vez sombra aquí sombra ya maquilla te maquilla ay no sé no me gusta otra de madonna este como un bow let your body move to the music move to the music como un bow 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 let your body move cada oje de flow ¿qué me está pasando? y ahora sí ahora sí paso final los labios yo me cansé de pensar canciones acerca de maquillaje y moda mejor vamos a echar el chisme este ya se enteran de lo de jeffree star que terminó con su novio que escándala el té está servido estaría más padre si tuviera retroalimentación de este chisme pero pues no listo ya terminamos quedaría algo así ya están listas para ser la reina de la pista o del salón de clases como fue mi caso ya sé que está muy extra este tipo de maquillaje pero bueno ya sabemos cómo es la cosa el maquillaje es un arte pero también es para divertirse ¿por qué no brillar un poquito o un mucho cada vez que se nos antoje? quiero leer abajo en los comentarios cuál sería su plan para este tipo de delineados o de maquillaje en dónde lo usarían cómo lo usarían cuéntanmelo todo y también quiero agradecer a las personas que me han estado mandando DM por Instagram y ahí platicamos bien padre la verdad es que me da mucha emoción y me llena de alegría leer sus bonitos mensajes y yo ya me voy pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse y también pícale la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video y también te recuerdo que tengo Instagram subo una que otra foto que también puede servirte de inspiración ahí la pasamos muy padre también y listo creo que yo no tengo nada más que decir bye 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 un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.